Sin mucho caminar, aunque eso sí, muy cuesta arriba, está Aranzazú. Es la moderna basílica donde tienen los guipuzcoanos a su virgen patrona. Aranzazú y Loyola son los dos grandes templos guipuzcoanos. Y viéndolos podemos repasar los comentarios del cronista viajero. La religión es una presencia constante en este país. Me lo dijo un casero. Si vas a algún pueblo y quieres preguntar, pregúntale al cura. Los curas son los que más saben. Estos clérigos vascos tienen gran influencia y suelen ejercer en su mismo pueblo natal. En fin, que por estas tierras de Ignacio de Loyola, los curas mandan mucho y la religión imprime carácter. Curas, dicho sea en su honor, muy metidos en la vida de su rebaño. Incluso dados a las expansiones naturales del cuerpo, hasta tal punto que ya en 1570 se les hubo de prohibir bailar, cantar y decir cosas profanas en las bodas y bautizos. Así como llevar barba y bigote. Estas cosas ya no se estilan entre los clérigos vascos, pero se ve que se estilaban. Me acuerdo del episodio de Zalacain el aventurero, personaje de Pío Baroja, cuando se da de manos a boca con la partida del cura, un guerrillero célebre por lo sanguinario, y le dicen aquello de... O te unes a nosotros, o te damos una paliza. Aranzazu y Loyola, las grandes basílicas guipuzcoanas. Pero hay luego cantidad de iglesias, anteiglesias, monasterios y ermitas, algunas implantadas en lugares casi inaccesibles. Aranzazu y Loyola, las grandes basílicas guipuzcoanas.